¿Qué es un blockchain? Sobre eso te voy a hablar en este vídeo. Bienvenido a mi canal, mi llamo Ronnie Rorek. Yo soy de Alemania, yo estudié tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y en este vídeo te voy a explicar muy sencillamente cómo funciona un blockchain. Para empezar, tienes que entender blockchain, es una palabra de inglés, y significa cadena de bloques. Es decir, que hay unos bloques que están puestos uno atrás del otro en forma de una cadena. Pero, ¿qué realmente es un blockchain? Un blockchain no es otra cosa como una base de datos que está guardado de la manera descentralizada. Te doy un ejemplo. Si tú vas a un banco y tú tienes allá tu dinero guardado, el banco tiene un servidor, una base de datos que es centralizada a que solamente el banco tiene el poder de mirarla o de modificarla, agregar un saldo de dinero o quitarlo en caso de que tú haces un envío. En caso de un blockchain, todos estos datos están guardados de manera descentralizada. Es decir, que no hay una sola autoridad que decide si una transacción es válida o no válida, sino de manera descentralizada muchas, muchas, muchas diferentes entidades o identidades tienen que decidir si una transacción es válida o no. La blockchain más famosa es también la primera, la del bitcoin. Mucha gente piensa en blockchain, es bitcoin, bitcoin, criptomonedas. Todas esas criptomonedas son blockchain y blockchain siempre es una criptomonedas, pero eso es absolutamente equivocado. Solamente en el caso preciso de bitcoin, era el primer blockchain que una persona, que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, estaba desarrollando y la alimentó de manera anónima a este mundo, que me parece muy interesante porque realmente el blockchain es una tecnología que está en este momento totalmente revolucionando todas nuestras vidas. Y ahorita tú vas a decir, no, yo no uso blockchain. Eso a lo mejor piensas tú. Mira, blockchain tiene más de 100 aplicativos y bitcoin y criptomonedas solamente son una de ellas. Por ejemplo, vamos a poder hacer elecciones. Sí, las elecciones pueden organizarse a través de un blockchain porque todo que una vez está dentro de un blockchain es imposible de adulterar. Y tú sabes, precisamente cada vez cuando un partido está perdiendo, están diciendo fraude, 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 robaron urnas, quemaron las boletas, pero ya con un blockchain ya no va a ser posible. También identidades. En un futuro vamos a tener las identidades de cada persona guardado en un blockchain y como no es posible adulterar ni modificar un blockchain, cada persona va a tener sus datos dentro de un blockchain y ahorita va a ser muy, muy, muy difícil y casi imposible de tener otra identidad. Por lo menos no puedes inventar una identidad, sino solamente puedes tú usar una identidad de otra persona que definitivamente nació más o menos en el tiempo que tú naciste por tener la misma edad. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace van a crear un juego de datos donde están todos tus datos y desde ahí te va a acompañar todo el tiempo con tu identificación. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínate ahorita en África hay tanta guerra, hay tantas personas que se están moviendo y obviamente lo menos que les preocupa es tener sus pasaportes o identificación y llegan a un país y no pueden comprobar quiénes son y si tú tienes después tu dato en una base de datos descentralizada, pues es más fácil de identificarte. También cadenas de suministro. Tú sabes que hoy en día todo el mundo quiere saber, estar seguro, saber a ciencia cierta qué estás comiendo, de dónde viene la fruta, la verdura, la carne y en muchas ocasiones nos están engañando, nos están diciendo eso es una carne que proviene del mejor criadero de animales que no les han inyectado ni un químico, es de la mejor calidad o esta fruta no proviene de un campo donde usar fertilizantes químicos y realmente tú les tienes que creer. En un futuro vamos a tener todo eso guardado en un blockchain y desde el momento que un campesino siembra algo puede él tener un registro y decir sabes que a partir de este momento creció esta fruta, este tomate y inclusive quién los cosecha, quién los transporta al puerto, cuál naviera la lleva a Europa, Alemania, dónde la recogen, quién la lleva al supermercado y demás. Entonces es muy muy interesante. Lo mismo puedes tú decir, bueno, pero eso ya podemos hacer hoy, hay rastreos y si yo pido algún DHL puedo rastrearlo, sí, pero siempre es posible de modificarlo, de manipularlo porque es en un sistema centralizado y acuérdate el blockchain descentraliza todo de la manera que aunque tú quieres manipular un dato, una computadora, hay miles y miles de otras computadoras que guardan esta base de datos, también las loterías, las apuestas y también los seguros vamos a tener a través del blockchain. Aquí hay un punto muy interesante e importante. Si tú tienes una casa y tú lo vas a asegurar y tú haces un seguro que ya existe a través del blockchain, hoy la autoridad centralizada seguro te puede decir no, ¿sabes qué? No te voy a pagar, como ha pasado en muchas ocasiones. Si tú tienes un, y ahí veremos a un otro aplicativo, un contrato inteligente con un seguro y tú dices cuando se quema mi casa yo recibo un millón de dólares en Ethereum, digamos una criptomoneda. Entonces el seguro no se puede negar a pagarlo. Tú a través de un oráculo, otra aplicación del blockchain sobre la que voy a hablar en otro video, demuestra, comprueba fiacientemente al blockchain del seguro que tu casa se quema realmente y tú automáticamente recibes tu dinero sin que alguien te pueda negar de recibir este pago. También las apuestas, las loterías, todo eso va a ser posible a través de blockchain y sin posibilidad de que alguien lo pueda adulterar o manipular. Entonces estás viendo que el blockchain tiene un gran futuro y muchas grandes empresas, DHL, Ford, Pfizer, American Airlines, Bank of America, muchas, muchas empresas ya muy grandes están usando la tecnología blockchain y nosotros no nos hemos dado cuenta y tampoco nos están diciendo. Empresas grandes como IBM están en este momento empezando a desarrollar y enfocarse totalmente en el desarrollo del blockchain y el fondo de la economía mundial está diciendo que en el año 2027, no tanto tiempo de aquí, el 10% de la economía mundial va a estar basado en blockchain. Imagínate, ¿sabes cuánto es el 10% de la economía mundial? Entonces, para que tú, en resumen, tienes una idea de cómo funciona el blockchain, básicamente un bloque es no otra cosa como un bloque de escribir, pero nada más de manera digital. Este bloque se llena con transacciones, transacciones de valor, acuérdate que no siempre tiene que ser un valor monetario, pueden ser también un valor, unas informaciones, tus datos personales, tu identidad o demás cosas. Y cuando un bloque se está llenando, se junta, se junta a la cadena de bloques, blockchain, y esta cadena se hace más larga, más larga, más larga, más larga, más larga, y todas las operaciones están allá y tú no puedes manipular esta información en el primer, segundo, tercer bloque, porque después se descuadra este bloque y con eso todos los demás, y existe una discrepancia, y el sistema se da cuenta y las computadoras que demuestran esa discrepancia van a estar expulsados de la red, del blockchain. Entonces, este sistema de blockchain, también para entenderlo un poco mejor, no está tan nuevo, había un pueblo, creo que fue en el Pacífico, en una pequeña isla, que había aplicado algo muy parecido. Fíjate, ellos se pagaron con piedras, tenían unas piedras enormes que nadie podía mover y nadie se podía llevar. Eso para ellos era su valor, su forma de pagarse, y cuando ellos dijeron, ok, yo te voy a pagar con mi piedra, una piedra enorme de todas las y todas las que nadie puede mover, nadie puede robar, inteligente, ¿no? Entonces, ellos fueron, los dos que hicieron el trato, junto a toda la gente en el pueblo, y dijeron, ¿sabes qué? Yo traspaso la piedra a él. Y fueron con todo el mundo, entonces, toda la isla sabía que esta piedra ya no es de Juan, sino Juan se lo traspasó a Pedro, y eso es el sistema del blockchain. Tú haces una transacción, sea que tú mandas un bitcoin, un interio, o simplemente otra información valiosa, y todo el mundo, todo el pueblo, la comunidad, sabe entonces que tú traspasaste este valor, sea una información, sea un derecho, sea un valor monetario, una criptomoneda, ya se pasó a otra billetera y esta persona ahora es el dueño. Entonces, yo espero que tú entendiste ahorita un poco mejor el sistema de blockchain. Para resumir, en una sola oración, ¿qué es blockchain? Blockchain es una base de datos descentralizada, en la cual una comunidad realiza transacciones de valores, en la cual toda la gente, todos los participantes, tienen que estar de acuerdo con esta operación de traslado de valor. Espero que te gustó este video. Si encontraste valor y entendiste un poco mejor el tema de blockchain, me gustaría que me des un like, que te suscribes al canal, porque aquí en los próximos días, semanas y meses, voy a darte mucha, mucha información, de mucho valor, para que tú entiendas mejor el mundo cripto, el mundo del blockchain y que tú puedes ganar dinero con criptomonedas. Comparte este video en redes sociales y también con amigos, para que más y más y más personas tienen acceso a esta información valiosa. Y si realmente tu deseo es ganar dinero con criptomonedas, aquí abajo encuentras tú unos enlaces donde tú puedes obtener bonos para inscribirte en ciertas plataformas que manejan criptomonedas. Tenemos cursos de trading, tenemos entrenamientos gratuitos, robots de trading, minería de criptomonedas y todo lo que tú necesitas realmente para poder ganar dinero con criptomonedas. Muchas gracias, me amo Rony Rorick y te veo en uno de mis próximos videos. Chao. Chao. Chao.